Se lo sabe Y no más si me siento Bándame el amor en miquila Pudre mi madre, mi vida para yo sin olvidar Porque no quiero lo que quieres Solo me querías como tú quieras Ya no quiero que me quieras Si no sabes que quieres eso con mi tía What? Ya me sé para ti, got to free Porque quiero a mi, quiero a mi, quiero a mi, voy a ir Ya no quiero que me hagas Si no sabes como tú no te creas Lo que me dolía No quiero que me hagas 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 Ya no quiero que te quieras si no sabes lo que quieres ser tu espanturidad Ya no quiero que te quieras si no sabes lo que quieres ser tu espanturidad ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!